No, no, no me gustó. Pero bueno, vamos a hablar de cosas lindas. Prepárense porque se viene una obra de teatro que se nota que te vas a reír de punta a punta. Estamos hablando de Un Rato con él. Va a debutar en mayo del próximo año 2017 en el Teatro Nacional. Y a quienes tiene como protagonista nada más ni nada menos que a Dian Suar y Julio Chávez, a no perdérsela. Mirá. Yo a Julio sencillamente lo adoro. Es mi actor favorito. Es mi amigo. Y para mí es una oportunidad como actor. Yo lo estoy viviendo así. Subirme al escenario con Julio lo vivo como... Siento que es una... Reconozco que la dupla me puedo ver a mi costado de productor y digo, qué linda dupla, qué endin de envidia me da. Y como actor, me imagino que me voy a sentir demasiado envidiado. ¿Qué parte admirás de Adrián, pero como actor? ¿Qué es lo que te gusta de Adrián? ¿De Adrián Suar actor? Creo que Suar actor tiene un enorme ángel. Creo que no es un careta como actor. No caretea. Es muy directo. Lo que tiene está muy puesto afuera. Es muy generoso. No sentir que se está guardando nada. Y es serio. Si se entiende bien cuál es la palabra seria. Él pone valor en su expresión. Él no tiene una actitud hipócrita en relación a su expresión. Lo que expresa es lo que cree que tiene y lo que da. Y eso me parece que tiene mucho valor en un intérprete. Tenemos que tener en cuenta que no hay antecedentes de esta obra en el sentido que uno no tiene una referencia. Es decir, bueno, se estrenó en Broadway. Esto pasó esto. Entonces estamos ante teatro de autor. Decididamente. Me parece a mí que a la experiencia la hace aún más interesante. Porque estamos partiendo de una obra que no tenemos referencias de ningún tipo. La responsabilidad de mi rol de construir desde cero. Olvídate de buglear algo. Olvídate de alguna referencia que uno le ayude a no sentir ese vértigo que no estoy acostumbrado a sentir. Porque siempre, inclusive toda mi carrera televisiva, también siempre tuve un apoyo en un trabajo en equipo absoluto. Porque debo decir que la idea y la materia prima sobre muchas circunstancias del material está construido por él y por mí. Y después, en verdad, es muy injusto a un autor preguntarle exactamente sobre qué se inspira. Sobre la base que soy un ser humano. Yo tengo 60 años y he visto, no un hermano, millones de hermanos. He visto millones de cuestiones y seguramente soy un gran plagiador de la vida. Para mí el tema de la hermandad, de la herencia y de la legitimidad es un tema muy importante en mi vida. Esos temas, para mí, y creo que para Adrián, sin lugar a dudas, fueron los que nos llevaron a construir un rato con él. Lo que va a ser esta obra con estos tres grandes. Daniel Barone dirige esta obra, que ya lo había dirigido anteriormente a Julio Chávez, con la obra Reda. Así que a no perdérsela, yo ya me muero por verla. Tres meses, falta mucho. No pueden adelantar con tanto tiempo. ¿Qué hace uno con la ansiedad? Vamos reservando entradas. Ufa, dale. Estuvimos la presentación de Adrián Suárez y Julio Chávez. ¡Es un placer! Una nueva obra de teatro en el Teatro Nacional a partir de mayo. Estuvimos con ellos. Chávez, creo que tanto Chávez como Suárez y Suárez con Chávez se dan el lujo de estar en un escenario haciendo teatro. La primera vez. Exactamente. La primera vez. Suárez, a través de Polka, ha producido varios unitarios exitosos por otra parte a Julio Chávez, pero digamos que ahora el desafío es estar en un mismo escenario haciendo una obra. Hay que ponerse a la de Chávez, ¿eh? Una dupla picante aparte. Por supuesto, obvio, seguro. Pero Suárez ya lo dijo, yo quiero con él porque todos quieren con él y yo me doy lujo, yo me doy privilegio de hacerlo. Y si no se lo puede dar Suárez. Bueno, Adrián Suárez, Julio Chávez, dale. Libros Chávez, dale. No, no, let me love you. No, no, let me love you. No, no, let me love you. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Hay muy buen teatro, hay muchas cosas buenas. Nosotros vamos a tratar de hacer como, vamos a tratar de comprometernos y lograr, de hecho estamos trabajando en tratar de tener un alto porcentaje de autores nacionales. Me da la sensación que la tenía que escribir, que sí, que no, que sí, que no. Yo estaba seguro que él lo podía hacer, por su experiencia también que ya había escrito, y por cómo se nos dio en el armado de la estructura. En este caso me da varios puntos, me da una alegría, ¿no? Yo a Julio sencillamente lo adoro, es mi actor favorito, es mi amigo, y para mí es una oportunidad como Antonio, yo lo estoy viviendo así, subimos al señal de con Julio, lo mismo como, siento que es una, reconozco que la dupla no puedo ver mi costado del productor, y digo, qué linda dupla, qué en línea envidia me da. Yo creo que la dificultad que podría llegar a existir entre Adrián y yo, ya la hemos vivido y no la hemos sentido, y todo lo que hemos construido es a partir de la diferencia. Yo me siento preparado para compartir con él diferencias, puntos de vista diferentes. La diferencia que él pone arriba de la mesa, que me une, me une siempre su ideología con respecto al trabajo, eso me une mucho, su rigurosidad. Entonces lo estoy viviendo como una experiencia para mí, sanadora. Seguramente, y además no le, yo soy un actor que coincido con Julio en la ideología del trabajo, no le tengo miedo al conflicto laboral. Yo no soy de los que creen que qué buena onda, qué bien la pasamos. Esa es una anécdota. La pasas mejor, está bien, pero a la hora de trabajar, no siempre, no es una ley del actor, tengo que pasarla bien para trabajar bien. Hay como una pose de, en el lugar de trabajo, si no estamos todos bien, no si no asiste. Y yo digo, bueno, hacer oficio en el lugar de trabajo. Y yo voy a tratar, voy a tratar de aprender, de mejorar, de estar a la altura, de, una vez que nos subamos al escenario, que seguramente hay una batalla en el sentido de que cada uno va a tratar de hacerlo mejor. Bueno, la propuesta ya está planteada, lo veíamos ahí a Dranzoara, a Julio Chávez, a Diego Romay como titular del Teatro del Nacional, venía a Corrientes. Yo lo veía a Diego Romay y decía, ahí está Alejandro. Sí, muy parecido. Pues es que yo, Diego, lo conozco, Tiracable, 14 años. Claro. En el verano el papá lo hacía trabajar de... De mi canal, de mi canal. Exactamente. Ahí estaba Javier Faroni, que es uno de los productores también. Qué válido, bueno. Así que bueno, me parece que está garantizado el éxito, por supuesto. Aunque sean ganas a verlo, después vamos a ver si es bueno o no. Me parece que está garantizado el éxito, sin duda alguna. Bueno, felicitaciones a los dos. ¿Me estás tanto, Berito? En todo caso lo he limpiado en el camarín. No se lo va a hacer. No, yo estoy dispuesto a limpiado en el camarín. Se lo limpié a Lupi y se lo voy a limpiar a él. No tengo problema. ¿Y para vos, Adrián? No, para mí... No, yo creo que el teatro es un lugar muy particular, arriba del escenario. Por separado, en muchos proyectos, y también los conozco, cómo funcionan ellos, como personas, como seres humanos y como artistas, y que mi responsabilidad va a estar ahí en sacar por lo menos algo de lo que se los ve cuando están juntos. De ese humor, de esa química y de, bueno, al margen de que también contamos con un material que nos entusiasma los tres. Y, bueno, llegó el momento, ¿no?, de tantas noches, tantos proyectos hechos por separados, de que se fusionan en un hecho artístico, como un historio orgulloso de haber sido elegido y de estar desde el principio en este proyecto de la S&P. Siempre me intereso, por mi parte, ¿no? No has hecho teatro, Daniel, ¿no? ¿Cómo, cómo? Has hecho teatro. Hicimos con Julio Arred, el año pasado. Pablo, ¿qué nos va a hacer? Claro, claro, él es, ahora, a nivel, estuvo bueno. Adrián, esto no habla. No hay problema, igual me escucha. Tres breves consultas. La primera es, ¿cómo te impulsa anímicamente ser un hombre récord? Tienes un récord en el cine, la mayor cifra de público es tu película. ¿Cómo vivís que cada vez que encaras una temporada teatral es soldado todas las noches? ¿Cómo te impulsa eso en lo anímico cuando te dicen, mira, es un proyecto con Julio dirigido por Daniel? ¿Cómo vivís eso? Bueno, te agradezco, no me los haces a mí, no me los haces a mí, no me los haces a mí. En lo anímico me ponen muy bien, por supuesto, como me va a poner un proyecto con la película, lo decís, sobre lo que pasó, me da mucha alegría, por supuesto que sí. En este caso me da varios puntos, me da una alegría enorme. Yo a Julio sencillamente lo adoro, es mi actor favorito, es mi amigo y para mí es una oportunidad como actor. Yo lo estoy viviendo así, subí mal escenario con Julio, lo vivo como, siento que es una, reconozco que la dupla me puedo ver a mi costado del productor y digo, qué linda dupla, qué linda envidia me da. Como actor, me imagino que me voy a sentir demasiado envidiado, porque es un lujo estar al lado de Julio. Pero es el que es lo que te pregunta, ¿cómo te impulsa que los números van a bajar? La otra duda, Adrián, es cómo... Esa es la pregunta. La otra duda, Adrián, es, la fecha de estreno es mayo, ¿es porque querés dejar armado un poco la programación sobre rieles para trabajar tranquilo? Sí, sí, también. Y si esta magia o química que vos percibís con Julio, ¿pensás que se puede trasladar al 2018 con un ciclo que hagan ustedes por televisión? Eso, no sé si el 2018, porque en el 2017 Julio va a tener su unitario en la pantalla del 13, así que en el segundo semestre. Escribe Romina Paula, ¿no? Junto con De María. Con Gonzalo, que es buenísimo. Sí, los dos. Así que en ese sentido, estamos preparando el unitario del año que viene con Julio, que yo creo que una vez más nos va a sorprender lo que va a hacer Julio con el maestro, que es el título del unitario de Julio. Bueno, los dos se conocen mucho en la relación productor-actor, son amigos fuera del trabajo, pero compartir todas las noches un escenario debe ser otra cosa. Y si pensaron en esto, ¿no? Si tal vez la relación se transforma arriba del escenario, mejora, o cómo la piensa. Yo creo que la dificultad que podría llegar a existir entre Adrián y yo ya la hemos vivido y no la hemos sentido. Y todo lo que hemos construido es a partir de la diferencia. Y yo me siento preparado para compartir con él diferencias, puntos de vista diferentes, maneras diferentes. Porque, sobre todo, me gusta la persona de él, su ser, y no me pone paranoico. Es un ser que no... y que entiendo que lo que pase va a ser un aprendizaje para él y para mí. Y creo que no va a pasar nada particular, salvo confirmar que hicimos bien en intentar estar juntos. Y vamos a aprender algo más uno del otro. Tal vez él llegue media hora más tarde, en todo caso le limpiaré el camarín. No se lo vas a preguntar. Pero yo estoy dispuesto a limpiarle el camarín. Se lo limpia Lupi y se lo voy a limpiar a él. No tengo problema. ¿Y para vos, Adrián? No, para mí... No, yo creo que el teatro es un lugar muy particular, arriba del escenario. Pero es lo que más me entusiasma. Hacer esa experiencia con Julio, arriba del escenario, que es una experiencia hermosa, abajo del escenario de la vida, este humor que compartimos, las diferencias que él pone arriba de la mesa, que me une. Me une siempre su ideología con respecto al trabajo. Eso me une mucho su rigurosidad. Lo estoy viviendo como una experiencia, para mí, sanadora. Seguramente... Y además, yo soy un actor que coincido con Julio en la ideología del trabajo. No le tengo miedo al conflicto laboral. Yo no soy de los que creen que buena onda, que bien la pasamos. Esa es una anécdota. La pasás mejor, está bien. Pero a la hora de trabajar, no siempre, no es una ley del actor, tengo que pasarla bien para trabajar bien. Para algunos sí. Yo no estoy... Bueno, tampoco... Mal, mal. Pero no es una ley. Es como un... Hay como una pose de... En el lugar de trabajo, si no estamos todos bien, no soy un asistir. Yo digo, bueno, hacer oficio en el lugar de trabajo. Y eso voy a tratar. Voy a tratar de aprender, de mejorar, de estar a la altura. Una vez que nos subamos al escenario, que seguramente hay una batalla en el sentido de que cada uno va a tratar de hacer algo mejor. Y eso es lo que más me da felicidad. Me entusiasma ir todas las noches a desafiar en el buen sentido a mi compañero, porque sé que tengo... De todo lo que haga Julio, yo voy a aprender. Le voy a robar cosas seguramente. De esas tres horas que llegan, dice el teatro, yo no voy a llegar tres horas antes como llega él. Pero para mí... No, ni falta que te haces. Pero mirá que te hagas el teatro, lo adoro, lo adoro.